y las aldeas, como para ir haciendo de alguna manera una comparación con el municipio de Guadzú. Uno. Dos, es que en cuánto tiempo podríamos nosotros montar un proyecto de esta naturaleza. Tal vez no nos podrían dar un dato específico, pero a grosso modo para tener una idea. Tres, también la persona más idónea que podría montar este proyecto, que nos dieran algún perfil o las características, como para ir viendo de qué manera ir alcanzando uno de esos proyectos. Evaluar primero, por supuesto. Entonces, son algunas de las preguntas. Perdón. En esos casos, el perfil del encargado de ordenamiento territorial, estamos platicando ayer que aquí no tienen identificado a alguien o asignado específicamente la función a esto. Si fuera lo recomendable, ustedes sabrán cómo se maneja acá, lo recomendable sería que usted tuviera una persona específicamente para ello, por la sencilla razón. El compañero profesionalmente es perito contador, pero sí tiene una iniciativa y una predisposición para esto de la tecnología. Entonces, debería buscar a alguien que tenga estas características profesionalmente, pues a nivel medio, que tenga conocimiento de computación, que le fascine. Eso es lo principal. En factor tiempo, San Cristóbal es un municipio muy pequeño geográficamente y de población, a diferencia del resto de los municipios del Departamento de Progreso. Y a él, sin embargo, le llevó un año más o menos llevar este trabajo con la coordinación de los demás compañeros. Entonces, eso lo debe considerar usted. Entonces, si va a asignar a alguien que sea su herencia, ¿verdad? Si va a asignar a alguien que sea específicamente para esta función, porque sí absorbe tiempo, ¿verdad? Y debe considerar su población, sus límites, su territorio, por decirlo así, y eso obviamente va a variar en cuestión de tiempo. San Cristóbal tiene 7.000 habitantes, ¿verdad? Sí, 7.300. Sí, 4.000. Entonces, esos factores sí lo va a tomar en cuenta. Por la otra persona, si usted llegara a asignar a alguien específicamente como ordenamiento territorial, entonces sí va a variar. Quizá le lleve un poquito más de tiempo, o dependiendo, si cuenta con suficiente personal, puede ser que se lleve un año también, ¿verdad? Pero sí vale la pena. Sí, sí. Digamos, nosotros veíamos varias cosas. Se puede hacer varias figuras, como la figura de alguien que coordine también, y que busque recursos. Por ejemplo, hablábamos de que con la gente que hace EPS, siempre andan, nunca se han solicitado, sino que todos vienen a buscar a veces aquí a la municipalidad. O sea, alguien que coordinara y que tuviera todo el partido que me decía a mí, pero también podría hacerse como horaria, ¿verdad? Alguien que esté haciendo algún trabajo de universidad, le hace un levantamiento, que es una cosa. Para hoy, para el sector uno, ¿verdad? Entonces, para otro sector, por tanto, también podría, de repente, y no necesariamente, tendría que tener dos plazas abiertas al principio, ¿verdad? Pero sí, yo también comparto la opinión que sí debería ser, porque no es una persona como el colectivo, y también con un entusiasmo similar que tiene César, ¿verdad? Que le guste el tema, porque entonces la herramienta ahí, porque hay una, yo quería agregar una pregunta, a las que se me puso, que es una de las cosas de las primeras que hablamos con César, con tanta maravilla, cuánto cuesta también, ¿verdad? Claro, por eso. Una de las ventajas que tiene el cuartún es de que, es grande, es cierto, de igual manera su municipalidad es grande, pero tiene más personal. Por ejemplo, en el caso de nosotros, con Chichita, había veces de que se lo sacrificábamos, porque había veces de que, por ejemplo, lo que es el sistema eléctrico, únicamente con dos electricistas, entonces, cuando se podía, porque por lo pequeño es cierto, pero también para dos electricistas era mucho el trabajo. Entonces, teníamos que ir viendo el tiempo con Chichita ahí y todo, pero de igual manera, había veces de que por la tarde me decía, Chichita, mira, dame uno hoy, y si iban a marcar postes. Entonces, la municipalidad aquí es grande, yo miro que hay bastante personal, más que todo es cada departamento de coordinar su tiempo, porque, no sé, servicios públicos de aquí, me imagino de que por lo grande que es, pues debe tener también bastante personal. Entonces, en el caso de allá, con los fontaneros, igual. Entonces, aquí los mismos fontaneros son los que se encargan de marcar los puntos y darle la información a Chichita. Él les daba la capacitación, yo les daba a la gente, él los capacitaba y les decía qué es lo que tenían que ir a hacer y tomar puntos y todo, y ya cuando le traían información a él, entonces, él se encargaba del resto. Entonces, el trabajo directamente, bien organizado, estos logros, más que todo, los hemos llegado gracias a Chichita, pero realmente él es una herramienta que se dedica solo a esto y nos sirve a toda la municipalidad. Por ejemplo, el INI necesita mandar al mensajero a tal lugar, entonces, él viene, pero el mensajero no conoce porque es nuevo, lo contrataron ayer. Entonces, él viene y, bueno, Chichita, necesito buscar del vecino tal y tal, un croquis y marcado, y aquí está. Entonces, es una herramienta que solo se dedica a eso, pero nos sirve a todo. Como recomendación, lo que ustedes deciden, la cuestión de cómo iniciar, para mí puede iniciar como una muestra, o sea, puede iniciar como una comunidad, una aldea pequeña, o sea, empezar a hacer el levantamiento de determinado lugar, y luego ustedes evaluarán los resultados que obtengan de esa comunidad que ya tienen rastreada, o, con mi punto de vista, iniciar con el casco urbano acá, o sea, que sería lo importante, porque según comentaba ayer, lo del agua por otro lado, no lo maneja la municipalidad. No lo maneja la municipalidad, entonces, como la municipalidad maneja acá, le platicaba a los compañeros, son 3.000 usuarios del servicio de agua, nosotros tenemos 2.300, algo por ahí usuarios, entonces, casi estamos cerca. Entonces, considero que le es bastante práctico a la persona que pueda empezar a digitalizar, nosotros empezamos digitalizando agua, porque, ¿por qué iniciamos digitalizando agua? Porque sabíamos que de ahí podíamos obtener el dinero invertido, ¿verdad?, o lo que se pudiera estar invirtiendo, lo podríamos empezar a recuperar, empezar a tener monitoreada a las personas. Es bastante práctico, como le digo, pero considero que para iniciar, tal vez no iniciar así con todo, sino que iniciar con un determinado lugar y empezar a evaluarlo, ¿verdad?, y luego ya a extenderse.